No, no, a propósito de eso, cosas que el pobre no usa, o usa, mira, el pobre no usa pijama para dormir. No, no, el pobre no usa pijama. ¿Eh? ¿Estoy con un pobre? ¿Eh? El hombre que pijama, que pijamao. Mire, con mucho calorazo. El pobre no usa bata para salir del baño. No, bata, y con su nombre, y con las iniciales. ¡Buenos días! No, 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 no. El pobre rara vez o no usa los cuchillos, los utensilios para la comida. El cubierto, el juego de cubierto. El juego de la cubertería es una cuchara. Esto es para darle. El cubierto es para salir. Sí, sí, sí. Una cuchara. El pobre no usa pantunfla, Goldy. No, 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 pantunfla. Va a los risoles y la ve ahí y se la lleva en Teresita así mismo, en la fundita, no la usa. ¿Y tú te la llevas para acá? Claro, eso es para el que está ahí. ¿Para la prestigia del closet? Claro. Pero la pantunfla la usan los nietos, después jugando. Tú nunca la usas. El pobre no usa. Cremora. No. El pobre no usa Cremora. ¿Tú estás loco? Eso es negro protinta. Ya lo sabes. 971-9830. Eres un hijo de toda y llama ahora. 809-971-9830. El pobre no usa azúcar blanca. Ay, no. Esa es la morena, mamá buena, la morena. La prieta, esa es la que dulce. Esa es la que dulce, la que menos daño hace. El primero de la primera. Buen día, buen día, muchachos. El hombre pobre no usa condones. El pobre no usa condones, tampoco. Tú estás al lado. Por eso tiene 200, muchachos. Ya lo sabes. El pobre no usa. Buenos días. Hola. Buen día, buen día, buen día. Saludando y florentino, mi hermano. Boyer, de este lado. Hola. Boyer. Hola. El pobre no usa resplentes para moquitos. ¿Cómo? Es resplentes y vainas así, no, no, no. Nada de eso. Vainilla, vainilla. Vainilla. Él quema naranja. A los rúticos. Sí, en el patio él quema naranja. Ah, claro. El pobre no usa los muebles nuevos. ¿Qué compró? Él no lo usa. No. Esos muebles son de lujo, para que la visita vea que ahí hay muebles. Pero el pobre no lo usa. El pobre no usa. La nevera llena. No, eso llegó fresco y no lo comimos. Ahí, eso de una vez. ¡Buenos días! ¡Papá! ¡Papá! ¡Pobre! Bien, chivantes. Un par de días, buenos días. ¿Cómo van a ser? Yo espero que bien. Bien. Muy bien. Me puede bien, muy bien. Saludando aquí al sargento Pérez y al sargento Zapata Luna que andan conmigo aquí. Bien. El Zapata Luna. De Vial, Vial. Saludos para ellos. Me imagino que Zapata está preparado para dos plantas. Tiene la zapata en chaya. Chivantes, te equivocaste en algo. ¿En qué? En que el pobre no usa cremoro. Pues yo uso cremérdica. Y tú eres pobre, tú eres pobre. Tú eres pobre. Tú eres pobre. Un oficial. Un oficial del ejército. Casi pensionado. ¡Ey! ¡Cobre! Dígame, mi hermano. No se olvida nadie. Eso es una invitación que voy a hacer el privado. Claro. Tengo un chivito para el cumpleaños mío. ¡Ay, mi madre! Te voy a llevar a Soto para allá para comprar aire de papá de oro. Vamos a animar. El pobre no usa aire en el vehículo. Es sin aire y cantando. Sin aire. El pobre no usa aire. Porque aunque el vehículo sea moderno, es que con los cristales bajitos para que lo vean. Que no gastan gasolina. El pobre no usa gomas nuevas en su vehículo. ¿Tú estás loco? Eso es un 300. Una goma que tenga 300 cada una. Y tiene un pana. Y le encarga a Ari. Consígueme cuatro gomas. Y le da la numeración. Dos, seis, cinco, sesenta, quince. Sí. Es tan específico. El pobre no usa contable personal. No. Yo cuento mi cuarto. Yo mismo. O pone a un hijo a la mesa. Tiene un negocio. Cuántos meses es ese si es mío. Ese. Buenos días. Hola, sí. Buen día, buen día. Hola. El pobre no usa minutos y tiene un arco. Un arco. No, el pobre no usa minutos. Pero un Wi-Fi ahí. Es paquetico de 100. Sí. Día por día. Él prefiere día por día, pero no prefiere pagar, que es menos la mensualidad. Sí, cada tres días. Porque al final, al final, se pasa de 2,000. Ay, pero. Pasa de 2,000 pesos el pobre poniendo recarga ahí. Ay, pero. Ay, pero internecos. Claro. Claro, pero volado. No, no, menos, menos. Es que siempre son 150, pero son cinco días. Cinco días. Yo pongo una recarga. Pero yo gasto 600 al mes. Eso es el que sabe. ¿Tú sabes la mayoría de pobres que ponen eso ahí y un muchacho y lo ponen con minutos y cuando pasa internet ya no tiene nada? Ya lo sabe. Porque los nietos y los muchachos. No, si no van a ir paquetico de internet. Oye, no me vea video. Oye, porque no sabe. Y por eso el pobre gasta más. Entiendo yo tú. El pobre no usa chequera. No, no. Ni tarjeta de crédito ni nada. No, no. 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 Esto se la sabe, Goli. El pobre no usa bicicleta de que pase el niño domingo de que hace ruta. No, eso no me reforzó. No, no. No, no. Eso es para moverse. No. Eso es para moverse. El pobre no usa hisopo. El pobre agarra un pincho. Y una pluma. Y una pluma. Que no se debe meterse nada para allá. Pero eso dice que de hisopo. O sea, deja crecer el queso. Pues bueno, y pluma. No, pero el pobre no usa hisopo. Que uno tiene orgasmo en los oídos. El pobre no usa mucho los seguros médicos. Porque ellos mismos se medican. Claro, claro. Esto es un remedio casero el pobre. Claro, ni el pobre va temprano a la clínica. Él va a las dos de la mañana en emergencia. Que lo atienden gratis. Sí. Y cuando llegue el doctor a consulta y me va a proveer. El pobre no usa. Buenos días. Ya que usted está aquí. Buenos días, buenos días, cabina. ¡Eh! Hola. Es Florita de la Vega. Felipe. ¿Todo bien? Bien. Sí. Cosas del pobre. El pobre no lo velan en funeraria. El pobre no lo velan en la casa con una luna azul grande. Ellos cierran la calle, muchachos. Oye. Oye. Cerra la calle. ¡Mamore! Atento a ellos. Tienen que dar la vuelta. Todos los vehículos tienen que dar la vuelta. Pipe. Pipe. Se fue. Se fue Pipe ahí. ¡El pobre! El pobre no usa payaso en el cumpleaños del niño. No, no, no. Es una... Una boca más, dice él. Él tiene una tía que hace show. Sí. Que es la animadora de ese cumpleaños de su muchacho. Que le gustan los niños. Ella agarra y arranca con el baile del gorila. ¡Vamos! El que no baile, no tiene bizcocho. Sí. Y hace la misma palomita. La tía, es un caldero. Claro. Mira, a propósito, el domingo, cogí yo para el parque en la tarde de León Jiménez. Y yo, pa' que un ratico ahí. Sí. Y me tropecé con un cumpleaños en el kiosco ahí del parque. Pero oye, payaso ese que me encantó. Bien, bien. Le pedí el nombre y todo. ¿Por qué ese payaso? No, ella me fue. Adiós. Ahí viene. No, no, no. No me acuerdo del nombre. No, ahí, jovencito. Y que de todo, ahí viene, ahí viene la fe secada una niña de. Llegó la parada, bro. Llegó la parada. Oye, bro. Ey, ey, ey. Actualizado acá. Actualizado. Un payaso moderno. El tipo lo dijo. De verdad, me encantó. Bien. Y eso, y muchos, muchos juegos rarísimos. Diferente. Sí, sí. Eh, con el micrófono. ¿Cómo que dice el perro? ¿Cómo que dice el perro? Un relajo chulísimo. Animación. Para eso que los payasos dan. Moderno, sí, para animar. A mí me dan miedo. Para eso. Ahora están ahí en viajes de canción aburrida que hacen. Para que sepan. Bueno, bueno. El pobre. El pobre no usa calentador. No. No tiene, ni siquiera tiene. No usa calentador. El pobre. Hello. Hola. Hola, muchachos. Eh. El pobre no usa ni inversor, ni paneles solares. Ni contador de luz. Nada. Ni contador tampoco. Él le da un palo, lo tumba y se conecta a dinero. Sí, porque el pobre es lo que busca, que le ponga una tarifa fija. Claro. Claro. Bueno, recalca. Buenos días. Buenos días. Jorge, buenos días. Hola, hola. Feliz Martes. Hola, Gary. Los ricos no hacen vela. ¿Los qué? Los ricos no. Tú también. No, no. No, no. No, no. No, no. Un rezo, un rezo. Se hace un novenario. El día de los nueve días se hace un memorial. Claro, es una iglesia. Es una distribución. Que el pobre más buena paga que el rico. Ah, claro. Un millón de pesos. Pero, mi hermano, estamos hablando de una cosa que no usa el pobre. ¿Qué no usa el pobre? De ver, y me la quito ahorita y yo voy a decir la de la goma. Ah, pues, el pobre no usa. ¿Y cómo tú andas sin goma? No usa pecera de lujo en su casa. No usa pecera. Ni de lujo ni de ningún tipo. No, porque el hijo del... Entonces, el chamaquito, el pobrecito, que es el hijo del pobre. Él llega con un betica que le dio un abuelito. Y en un fraco de mayonesa que lo fría. Y un muchachito que pasa la tarde y se va fregando sus portas. Pelándolo para que se vea transparente. Hasta que un día le echó pa' que apareció bollando el pobre Beto. Lo aventó. Le dio diabetes al pecado. La bomba. El pobre no usa perro de raza. ¡Ay, no! Ay, con la manutención de un perro de esos. Bien. Pero mamá estaba grito. Tú has visto perros quebrados, vea. Ese pobre quebrado. Claro. Por perros que no son de su... ¡No saco de purina! Ay, hombre, yo he visto husky, señores, pasando trabajo. ¿De verdad? Botando los pelos. Claro, un husky con, con, con. Eso no recuerdo. Y pastor Alemán, yo recuerdo que... Y un Doberman que se le fue en la mancha de los pies. De las patas. No, ese es un Rowaner. Rowaner. Rowaner, sí, sí. La mancha marrón. El pobre no usa lente recetado. Él compró una lentilla de 100 pesos. Yo veo claro con esta. Y ya. Sí, sí, sí. Ves que los lentes que tú tenías. Tú lo estás usando recetado. Es por ese joven por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque él lo compró, esa lentilla, en una farmacia. Ah, pero un vecino que estaba muriendo. Y tuve que salir con él huyendo para el hospital. Porque dije, tengo la presión alta. Vecino tiene una mantilla para la presión. Y el vecino se la pasó. ¿Qué? Y se da presión a millones. Ya tú sabes. El juidero con él. ¿Y eso? ¿En serio? Porque es un relajo ahí. Buenos días. Buenos días, muchachones. ¡Ey! Cosa que no usa el pobre. Ajá. Bloqueador solaje para ir a la playa. Así que, ¿por qué más? ¿Y qué bloqueador? No. Bueno, muchachos. Bloqueador solaje, sí. Con los 800 que vale el bloqueador. Ah, yo un litro de bruján. Es un litro que se lleva. Adiós. ¿Tú sabes lo que es eso? El pobre no usa. Tú me dices que la vaina es que viene para aprender y que lo sigan y yo en los vehículos. Sí, la vaina es guapo, que tú lo metes para dentro y sale para... Sí, no, no, no. El pobre no usa eso. Es lo que le mete un día un dedo y se da un electrocutazo y ¡pum! Se quema. Se quema. Bueno, el pobre no utiliza medicamentos de una receta. ¿Qué más compas esta receta allí? No. Botica popular. ¿Qué sigue para la fiebre? ¿Qué sigue para la cabeza? ¿Qué sigue para la cabeza? Que el pobre no tiene botiquín en su casa. No, una funda. Una funda con los medicamentos. Ahí, bébete esa, que esa me quitó el dolor de cabeza. Ahora mismo que me duele un dedo, bébetela. ¡Buenos días! Bébetela. El pobre no usa. ¡Buenos días! ¡Hola! Felicidades para nosotros, nuestro once aniversario. ¡Ay! ¡Amén, amén! ¡Va llegando! El pobre no usa gato de lujo. Este gato tiene que pasar su comida con gatos ratones. ¡Está obligado! Claro. De que compra purina, ¿no? Sí. El pobre no compra animales. No. Más cosas. Ellos llegan o llegan solos. O llegan solos. Claro. ¡Ay, mire! Este periquito llegó solo. Los perros llegan cuando tú un día, de casualidad, le echas un sobrante de comida. Y ese perro se te muda ahí. Se te queda en la casa. Sí. Tú le echaste un chino, una sobrita y se te queda porque sabes que hay... Son pobres, pero no es pasada. Los ratones y los pobres van a comer a casa ajena. Sí, claro. Es que la casa se muestra en la casa. Sí, es verdad. Porque la casa se muestra ropa vieja. Bueno, vamos al break, vamos al break. Tírenlo por el WhatsApp ahí, 971-9830. Estamos a 19 de... ¡De WhatsApp! Y dijo así por el WhatsApp. El pobre no usa champú. El pobre siempre está con su jabón de cuava. El pobre no usa, de verdad, otro tipo de jabón de Castilla. El aire spring es cuando llega a una visita. Sí, ya lo sabe. Por eso es jabón de cuava. Jabón de cuava. Gracias. El pobre no usa. Buenos días, hijos de tuta. Hola. El pobre no utiliza ni psicólogo ni coach. Y que para solucionar... El pobre siempre tiene un compadre con el que dialoga y resuelve los problemas. Eso no es de que buscan ayuda a terapeuta. No, 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 no. El psicólogo del pobre es un brugal. No sé. No es la promo. Un psicólogo va a decirme a mí lo que yo sé que tengo que hacer. Pero no lo hace. Y el psiquiatra de los pobres que quepa loco también. No, yo no estoy loco. No, para allá yo no voy. El pobre no hace. No usa. Buen día, buen día, muchachones. El pobre no usa eso, de que jabón líquido. Eso es media parte de jabón de cuava. Gel de baño, ¿eh? No es jabón líquido. Sí, bro. El jabón líquido da para limpiar y lavar, pero es gel de baño. El de baño. El de baño. Dale ahí. Muy buenos días, hijos de tuta. Hola. Usted no viste nunca a un pobre de que ponerse fiestas a la de que país para trabajar para conuco. Oh, déjame conozco a mí que sí. Ay, qué fina. Sí. Hacer los mandados. Nunca. El viejo a las seis de la mañana dando vueltas. Es que no encuentro el son blanco. Son blanco. La canción. Dale. Juan blanco. Cosas de los pobres. Cuando se muere uno, no hay que ir a una planta para el velorio en la noche. Si no usan gas, lámpara de gas. Lámpara de gas. Claro. Y dónde hay que ir a una planta si se muere una gente. Porque las cuatro velas son para eso. Claro. Déjame decirte que la... Los sirios. ¿Verdad que sí? Sí, que son las velas grandotas. Que eso fue. O tipo velones. No es decir que porque eso purifica el arma ni nada, como mentira. Era para alumbrar el cadáver porque no había. Claro, porque no había energía eléctrica en los años de atrás. La caja es muerto, claro que sí, era para eso. Sí, lo único que procurar que no se cayera un sirio de eso con la caja abierta, porque sabe que eso es tela por dentro. Ahí cremaban y muerto sin querer. La primera cremación salió. Una vela que aquellos... Sí, que lo dejan amanecer y se cayó en la vela. Y dios y fulano se apareció. Ah, pues mira, ¿por qué más? Vale. Buenos días. Buenos días. Ey, César. Cada cosa que uno compra o la mayoría de las cosas, traen su manual de instrucción. El pobre no usa eso. El pobre prefiere morirse al mando algo. Pasen buenas. Yo cogí una lucha del diablo programando un reloj inteligente. Me salió, bruta salí yo, porque boté el manual. El pobre no usa sartén de teflón. Dice, para freír huevos. Eso no es huevo con grasa que se fríe. Una pala rota arriba. Esa vaina de cantar de arena. Sí, no, no. Ya la oreja ya está para abajo. Claro, no sirve. El caliente ya la derritió la oreja. La moldeó para abajo. Que el pobre varón no usa sombrilla. Mira. No. No. Llego enchumpado. Buen día, buen día. Oye, el pobre no usa tanque lleno. No usa minuto. No usa internet. El pobre no usa tanque lleno. Se daña. Se daña, claro. Se le inunda. Tú ves un bajo gasolina en el pedazo. Pero ni en la casa tampoco, porque gíe de acá. Esto se viene otro pobre. Le dice, dale cuatro patacos y su cha pagado. Sí, sí. Para que se lo vaya y le inunde. Dale. Buenos días, buenos días, muchachones. El pobre, el pobre no usa inversor. Tiene un par de velas ahí en su casa o una lámpara, ya tú sabes, de querosén. Que pasen buen día, muchachores. Muchísimas gracias, Chile. Gracias. Vamos allá. Buenos días, igual de tuta. Hola. No usa neverita ejecutiva de que no sube habitación. Ni esos bebederos con valores que fríe y caliente. Ah, no, señor. Lo que usan los botellones encima. Ah, Goldy tiene de eso. ¿Y tú también, Ari? Lo que tiene de botellón encima. Pero eso no, sí. Un bebedero, un desplazador de agua. Tú sabes para qué eso. Así tú ahorras más energía y se mantienen los alimentos más conservados en la nevera, porque donde hay varias personas y siempre se ve mucha agua y bucan, la nevera se va abriendo, se deteriora más, porque ya empieza la goma a quedar, se pegaba y eso. Eso no. Yo tengo un galón de Tampico ahí. El pobre. Sí, es la nevera. Eso es lo que hace pobre. La real hago saborizado. Como dijo, el pobre no usa nevera ejecutiva en la habitación, porque cree que está durmiendo en la sala. Ah, de su ubicado, ¿tá? Dale. Buenos días. ¿Cómo están, amigo? Bien. El pobre no usa cera para depilarse. Se pone un chín de jabón de escuadilla para allá. Y que depilarse o afeitarse con jabón, eso es un crimen. Se reseca la piel. Dale. Muy buenos días. Dios me lo bendiga grandemente en este día. Aleluya. Santo. Jehová. Pastor. 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 Evangelista de la iglesia de Pentecostal, ríos y agua viva de los girasoles. Jalaba lo que vive esa tarra mandala y aquí malabasalla. Juego de tuta. Un chistecito para variar. Dale. Este muchacho, no, el papá que le dice al hijo, mijo, ¿qué tú quieres de reyes? Dice el muchacho, yo quiero que me regalen una Barbie. Dice, mire, carajo, pide algo de hierro, que bote fuego cuando es un hombre. Dice el chamaquito, una planchita de pelo entonces. Dale, dale, por el puasa. ¿A qué va derecho? Buenos días, hijo de puta. Bueno. De puta. Todo le llega, menos ropa. Sí. Mira, vea lo que dice Luis Balbuena desde Mao, que el pobre no usa BBQ, es de un tanque que mira, lo mocha. Sí. Pero hay pobres que son más extremos. Ajá. En parrilla de abanico. La parrilla de abanico, coge. Coge la parrilla de abanico. Así me voy abajo. Anafe no parrillada. Loco, alita que. Encima de blo. No, ponen el blo y ponen una parrilla de abanico ahí y ponenla acá encima. Alita que queda más rica que esa. Sí. Un sabor a tine y a pintura. Se llaman alitas al soplo, porque es la parrilla de abanico. Sí. El pobre no fuma cigarro. No. No usa cigarro. No. Es un sabor rico. Es un sabor rico. Tú sabes que, por el contrario, sí. Ahora sí. Ahora sí. Porque quienes lo hacen son así, pobres. Entonces, ese va rodando. Por ejemplo, nosotros tenemos primo, hermano, Joe Facey y Melvin, que han trabajado en la manufactura, haciendo... Los recortes rústicos, eso se queda. No, y la fábrica siempre le da a los empleados. Y ellos, el pobre, le repartan a la gente. Eso ha cambiado, eso ha cambiado. Ya las uneros trabajan al cuarto. Al cuarto. Buenos días, buenos días. Hola. Los pobres no guardan su dinero en el banco. No guardan dinero en el banco. Los pobres lo guardan debajo del colchón. Ey, ¿no usan blanco? En una alcancía de bambú. Gracias, mi hermano. Al pobre no lo internan, na. No. Ni usa del títico. Tienen cuatro días internos allí, mire. Eso va a la casa de una vez. Y tiene ahí un quebranto ahí. En la casa. En la casa. Como decía, como decía. Si tú entras a casa, es un bajo como a mentol y a vaina. Adiós embabunados. Eh, eh. Que lo embabunan de todo. Armantina decía. Yo me muero en casa. El berrón, María. Que eso de un olor. A todo. Chupé y bebía berrón. Allá en Pekín, cuando se le acababa el acuerdo de... Le bebía berrón. Berrón, claro. Cuando se le acababa... Sí, pero eso es demasiado caliente. Yo no sé. Eso lo bebí. Pero eso no era alcohol, tío. Después que se le acababa el berrón, muchachita, él bebía berrón. Y hay otro más fuerte, Polo. ¿Él murió, vea, ese? Sí, chupé, sí. Lo ha ido complicado. Sí, pero ya era viejo y tenía muchos años bebiendo. Se le zancochó la vaina. Mucho frío. Bebían vinagre. No es vinagre bueno. Vinagre le bebían. No, pero como quiera. Eso es muy ácido. Vinagre. Se acababa con el estómago. Y el hígado. En la cárcel se prepara una bebida calcera. O sea, calcera. Calcera. Calcera, porque en la cárcel está... Es calcera. Sí, sí, sí. Dale. Muy bueno. Buenos días, buenos días, hijo de tuta. Hola, mi amor. Hola. Hola. Cocina y me linguiado. Porque ellos dicen, yo nunca me crié lambiendo. Ay, ¿verdad? No me crié comiendo. Mami dice eso. Yo no soy moca para traer lambiendo. Mami dice. Oye, dije que ya no es moca. Porque la moca es la que se esposa. Lamba y se va. Así, así, así. Despifazan muchas cosas. Se desperdician muchas cosas. Todos los días botan dos libras de arroz. No es mi casa, no. Pero es la casa del pobre. No, no. Es muchas casas de pobre. Es que privando en eso mismo. El orgullo que... Yo tengo familia. ¿A qué? Pues si llega alguien, tú ves que media pala de arroz. Media moca de qué. Se pierde, ¿verdad? Se pierde. Mira la carne de mal tapada y mira la quereza después. Ah, lo ves tú ahí. Yo la limpio y me la compro. Mira, esa decoración tan bonita. Y es la quereza en la moca. Ay, ya. Qué maldad. Esa que me ve linda. La quereza. María quereza ahí. Tú sabes lo lindo con un bistec con quereza. Ay, no. Buenos días, buenos días, hijo de tuta. Hola, buenos días. El pobre no usa camisa columbia. Usa camisa de la que le dan. De la que le dan. Y de esa que anuncia ayer ahogando. A 300. A 300 pesos. La que le dan, ¿eh? Si él tiene camisa de mar, que es que se la regalaron. Ah, claro. Claro. Cuando alguien limpió el clóset, tú sabes que él era... Es que el pobre bucea en casa ajena también. Déjame limpiarse el clóset que está desorganizado. Y va a sacar ropa. Y encarga. Acuérdate de mí cuando te... Cuando limpia el clóset. Sí. Encara, vea. Sí. Cogiste goce. El pobre no usa dentista. Claro. Él resuelve el mismo. Le duele una muela, se pone aja para que se le explote. Y ya. Buche es romo. No brega con eso. Perfume. Perfume. Que por esa ignorancia también, pila de gente ha perdido la vida. Claro que sí. En los campos. Claro que sí. Una infección, una infección, una infección. Que se deja una muela y se le explota, se ponen vaina y ahí se van, se mueren. Y lo que ustedes no saben es que una bacteria de una muela pica o lo que sea, usted puede desencadenarle hasta un derrame cerebral. Si usted no lo sabe. ¿Va a ser? Claro. En serio. Buenos días, muchachones. Muy buenos días. Hola. ¿Dónde llegas a ti? Cosa que el pobre no usa. Lo más importante que se le ha olvidado a ustedes. Dinero. El pobre no usa dinero, por eso es pobre. Es al contrario. ¡Eh, barón! El pobre es la economía. La economía del mundo es el pobre. Claro. Es el que usa en efectivo. Y déjame decirte que el pobre, es verdad, la economía del mundo la mueven los pobres porque es el que menudea a diario, el que pesa a diario. El rico muy difícilmente han de decir que con dinero así. Los 100 pesos que yo he pagado en los peajes, los ricos que he dado, que no tienen para dar 100 pesos para cruzar el peaje. Pero el otro día estaba yo, andaba bicicleteando por ahí, voy por las carreteras a Caguas, rumbo ya a Caguas. ¿Cómo va a ser? ¡Cantaraca va a Caguas! Oye, eso es. Sí, porque también puede ser por los ciruelitos, porque esa pasa por ahí, la carretera a Caguas. Sí, sí, verdad, verdad. Y me paro en la bomba que está ya saliendo de los salados en la subidita para los Prados. Había una fila de motores ahí. ¿50? ¿77? Che, liando. Che, liando. Por una fila, Ari, si no habían 20 entre pasos y motores ahí. De 50 a 50. De un brontico. Y el che, liado, eh. Sí, claro. Dando vueltas, lleva un pasajero y lo echa en gasolina. El motococho es así, eh. Dan tres vueltas, echa gasolina, dan tres vueltas más y echa 50 más. Claro, así. El cheleo. Los carros, las... El menudeo. Los carros, las de tú vas huyendo y se te mete por una bomba, el che, el che, el che. Usted fue a meter 50 pesos acá. Un caro, un caro. Vamos a jale la boca, está. Bueno. No, al día. Buen día, Ruta, ven las casas. Ey, Ruta, ven. El pobre. Aunque no necesite dinero, si hay un prestamita nuevo hay que entrenarlo. A ver si hay resuelve. Oigan, oigan. Sí, porque ellos te desafían. El que te va a coger, te desafía. Yo, ahí se vea que tú eres duro. Luz, dame 10 mil a ver si me da. A ver si sí. Oigan, ¿cómo que es un poco de esa fe? El pobre no usa saldar cuenta completa. No. No. Si el colmado, él debe 1,150, él paga los 1,000 y los 150 para dejar la cuenta bien. Abojalo ahí. Para dejar el crédito. Claro. Mira, dice Juan José, el compadre, que el pobre no usa culan. Ay, no, eso es agua. Agua y donde haya agua. ¿Eh? Donde haya. Agua y para adelante. Por eso es que muchos radiadores se corroen como por dentro. Sí, se oxida. Sí, se oxida. Se mojosean, como dice. Y si se pincha, el pobre le eche un huevo. El primer promotor del agua de culan fue Juan Luis Guerra. Claro, ¿qué pasa? Bueno, un día el pastor eso, a veces uno se cura un chin. A ver, ¿cuál es la vuelta que él trae? El Menehildo Mota. El pastor está curado. Hay que traerlo. Menehildo Mota. Un hombre muy ocupado, el pastor. De la iglesia Río de Agua Viva de los Gerasolas. Raca la basuta, la suelta, me la volaca, me la bajan. El diablo. El pobre no usa medicamentos porque tiene su remedio casero en el patio de hacer test. Mira, si es para procesos gripales, esa botella que está en la nevera, tiene cebollín, tiene miel, tiene gomenol. ¿Ustedes recuerdan el gomenol? El gomenol, claro. Tiene gomenol y tiene toda esa vaina. Buenos días, buenos días, muchachones. Tres cosas que el pobre no le gusta. El pobre no le gusta comprar libros. No le gusta leer manuales y no usa protector solar. Voy a enseñar mucho. Bye. Mira, si los motoconchos usaran protector solar. Adiós. Y debería, en serio, tú sabes que... La exposición al sol tanto tiempo. De verdad, no sabes. Porque el sol te provee a ti de vitamina D, es la manera natural de tu adquirir esa vitamina, pero es el sol entre las 7 y las 10 de la mañana. De ahí para allá ese sol es la mamacita que te da. Y usan una manga roja. Y viven enfermos de insolación en la vida entera y no lo saben. Está loco, no. Se puede morir de... Oye, qué pobre. Claro, insolado. Él se murió de un pronto, pero hay que combánalo. Es que es pobre, como no le da mentira. No sabe. Ha curado. Finalmente. Buenos días, hijos de tu... Hola, muñeca. Los pobres no usan Instagram ni Twitter. Los pobres usan Facebook y TikTok. Esa es la... La real. La real. En verdad. El Facebook es para los pobres. De verdad. Buen día, Goli. Buen día. La mujer no usa jabón íntimo. Van y compran vinagre blanco y se lavan la popola. ¡Ey! Jabón íntimo de... Alumbra. Íntimismo. Ácido bórico. Sí. Dale. ¿Qué es lo que dijo? Estuta. ¡Hola, hola! Bendiciones. Amén. El pobre no se despila. Y que alace. No estamos de ahí, no es esto. El pobre se afeite y a veces. Pero a veces. Y en seco. Oye, la parte íntima de un pobre pelúa es obligado. Es un día, pero que sí se va a operar o algo. Que se nota... ¡Ey! 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 Que se nota de una vez el pedazo de que tú te rasuras. ¡Ey! ¡Ey! Es que tú te tumbas 10 años. El pobre se ve como si le cambiaran el cuero de la cara. ¡Ey! ¡Ey! Pero ve, ¿para dónde tú vas? Te ve diferente. Y eso corta nuevecitos. Y tú ves que tiene una maña que cambia ahí. Es que ya casi con la... Y con una corbata, con una vaina especial. Es que va el colmante. Entonces, dame la resoladora. ¡Oh! ¿Para dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde la vaina? ¿Dónde es que va? Lo único es que siempre dejan la camisa medio macá. Claro. Entonces, eso ahí lo matan. O a veces unos zapatos que no van con la vaina, ¿eh? No, que no van. Una canatica ahí me dejaron. Un zapato azul, un plazo de marrón. Eso fue lo que aparecí. ¿Le esperan eso? Eso es lo que hay. ¡Buenos horas, 8! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados.